...de ponerte en el último lugar para promover a los jóvenes, lo hice, hice lo correcto. Puede ser que este pueblo pueda entender ahora, lo podrá entender después, seguro lo va a entender después si no lo entiende ahora. A lo mejor lo entiende el domingo, pero nosotros tenemos que habilitar a los jóvenes, tenemos que habilitar a la gente que sabe. La política no está para terminar viendo cuánto permanezco y para ir a gran cuñado. Para mí la vida es otra cosa, la política es otra cosa y la verdad es que como no tengo ambiciones personales ni necesito el cargo, ni quiero el cargo para... En todo caso es un sacrificio estar sentada frente a Kirchner defendiendo a toda la nación de lo que puede venir. Pero es un sacrificio del cual uno se hace cargo porque el pueblo se lo encomienda, pero el pueblo se lo puede encomendar a Gabriela Michetti y el pueblo se lo puede encomendar a otros. Así que me parece que la sociedad, lo que sí, la sociedad a partir de ahora terminó la campaña, es un tiempo de reflexión profunda, pero hay una decisión y hay una responsabilidad del pueblo. Ya después de todo lo pasado, de todo lo aprendido, de todo lo traicionado, no sé lo que hay que votar, no sé cómo votar, no sé a quién votar. Esa decisión es de una hondura histórica enorme porque las personas van a decidir los próximos 20 años de la Argentina. O nos quedamos enredados para siempre en las internas del peor PJ o salimos a un futuro republicano ético de desarrollo económico. Y esa decisión y esa responsabilidad depende de cada uno del pueblo que vote. Es una decisión y es una responsabilidad. Nuestra decisión fue ofrecernos como salida, nuestra responsabilidad ha sido la campaña, nuestra responsabilidad ha sido a lo largo de muchos años, en mi caso personal, de 15 años, poner el cuerpo a todas las batallas. Poner el cuerpo con 23 querellas criminales en mi contra, poner el cuerpo es ir a juicio, poner el cuerpo es estar sin mis hijos por razones de seguridad, apenas estoy acá me vuelven a... Poner el cuerpo es ser amenazada, nosotros hemos puesto el cuerpo. El domingo hay una decisión y una responsabilidad. Que no le puede ser imputada a los dirigentes políticos, que te tiene que ser imputada a vos. Yo siempre voy a estar, me voten, no me voten, siempre voy a estar para la defensa, con cargo, sin cargo, porque tengo una pasión por la Argentina y un amor profundo por los que me votan, por los que no me votan. Pero el domingo se juega la historia. Es mentira que solo se juegan legisladores y diputados, todo el mundo lo sabe interiormente. ¿Y qué va a ser que arrió usted en el 2011 ante la eventualidad de no poder obtener una banca de diputada ahora? Pero la verdad es que mi vida depende de tantas otras cosas y también depende de lo que... Digo, un pueblo puede decidir hoy no votarte y pasado mañana, el lunes mismo, necesitarte. Mirá lo que te digo. Ahora usted ha escuchado un rumor que se corre en el mundo político que en el gobierno parecieran estar contentos con este repunte que tuvo Pino Solana hace estos días porque pareciera desplazarle a usted de la pelea por el 2011. Sí, 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 incluso hay un acuerdo. Por eso en el blog de Artemio López sale perfectamente que la orden del gobierno es correr los votos a Solana. Pero es un operativo de Macri y de Macri, por eso las encuestas te dan mañana, las más independientes nos dan segundos y las otras nos dan terceros. Justamente es un operativo conjunto de Macri y de Kirchner para sacarme del poder en la Argentina. Ahora, ¿qué pasa cuando pase lo que pase el lunes en la Argentina? Ahora, ¿qué pasa el lunes en la Argentina? ¿Qué va a pasar si ahora te sacan, ahora no, y si te llaman el miércoles que viene para preguntarte qué hacemos, cómo construimos, cómo lideramos, cómo conducimos el proceso? Es un riesgo. Pero yo creo que la sociedad va a ser iluminada en su conciencia este fin de semana. Yo creo que ya terminó, está por terminar Gran Cuñado, ese espectáculo circense al que se ha prestado la clase política en vez de resolver los problemas de seguridad del campo, de la ciudad y del país. Se están preparando una semana y seguramente no es gratis para asistir como invitados a Gran Cuñado. Como esto terminó, yo creo que hay tres días en que la sociedad puede pensar. Esto no está pasando en el interior, el interior es muy claro, muy tranquilo. El acuerdo cívico va a ganar en toda la nación y espero que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tome conciencia este fin de semana de que juega su destino histórico. La ciudad de Buenos Aires como capital de la nación y la provincia de Buenos Aires como la principal provincia argentina. Si queda enredado en este PJ, en cualquiera de sus versiones, puede sufrir mucho más. Pero yo tengo una secreta y profunda esperanza de que va a haber un cambio decisivo de voto. Primero que estamos muy bien, digo estamos en el voto histórico, lo que pasa es que tanto dinero, tanto poder en una batalla tan desigual donde a un lado hay 100 millones y uno es ético, es republicano, gana 3 millones, es imposible. Pero yo tengo la secreta esperanza de que el pueblo va a votar distinto y muy bien el domingo porque sabe lo que se juega. Vieron que todo el mundo pregunta, ¿qué se vota el domingo? Dice, legisladores, pero ¿qué se vota? Bueno, se juega tu destino histórico. O quedamos enredados para siempre en los próximos 20 años o salimos al futuro. Y yo lo que les pido es, acompáñenos a un futuro ético, republicano, desarrollo económico, distribución del ingreso. Ahora, ¿por qué gritas de acuerdo a las encuestas? No, porque hablamos de encuestas todavía. No, yo no. Bueno, según las encuestas, ¿por qué se polariza, cree usted? Por una lluvia mediática enorme, por gran cuñado, por el dinero, por el poder. A ver, si en la Argentina se vendiera veneno con 100 millones puestos en campaña, la gente consumiría y se mataría. O sea que no piensa mucho el votante. En realidad la propaganda está dirigida, está hecha para que el que recibe no la piense. Por eso se venden tantos productos contaminantes a precios tan caros y todo el mundo los consume. ¿Usted fue un buen tratado por los medios en esta campaña o fue un buen tratado? No, al contrario. La verdad es que fue una campaña excepcional para nosotros. No tuvimos un incidente. Los medios se han comportado de una manera excepcional. Todos los canales, incluso el 7. Así que un agradecimiento profundo, un respeto enorme. Hemos tenido todas las posibilidades de expresión de la Argentina. Todas, todas, en todos los lugares del país. Y eso nos ha ayudado mucho. Sin eso directamente no hubiéramos podido ni siquiera aparecer. Si no hubiera dado la posibilidad, este canal, el 5, TN, 13, Telefe, bueno, si me queda alguno, Crónica, a todos. Sin esa posibilidad, que es absolutamente gratuita, nosotros no hubiéramos podido ni siquiera ser registrados por la sociedad. ¿Por qué cree usted de acuerdo a las encuestas que ganaría Kirchner en la provincia de Buenos Aires? Miren, vamos a esperar el domingo. ¿Ustedes creen las encuestas? Sí, porque he pasado muchas encuestas terribles y hemos ganado. O por lo menos hemos tenido diferencias de 15 y 20 puntos. Porque cuando todo el poder decía que sacábamos 3% en la provincia de Buenos Aires, elecciones del 2003, del 2005, y del 2000, a ver, esperen, a ver, 2003, 99, perdón, esperá, 2001, 2003, 2005, para que vos tengas una idea, nuestros diputados nacionales daban 2 puntos y sacábamos 12. Encuestas sacadas dos días antes de las elecciones. A Margarita le daban, creo que 6 puntos, sacó 16. Y a mí me daban 14 puntos en la capital y sacamos 38. La verdad es que nosotros no tenemos dinero por una encuesta, las encuestas son carísimas. La calle está maravillosa con nosotros. Y estoy acostumbrada a esperar el acto electoral con una tranquilidad y una certeza absoluta de que todo está bien. Y a tener el registro de la calle, ¿no? El registro de la calle, después de tantas campañas, no te engaña. Ese es el único que no te engaña. Yo cuando estoy bien de imagen, lo sé en la calle. Cuando tengo 60, cuando tengo 50, cuando tengo 30, cuando tengo 70. Lo percibo. Ahora, lo que siempre se dice es que días antes de la elección siempre se dan las verdaderas encuestas porque se juega a su prestigio el encuestador. Y hoy, por ejemplo, recién nos daban algunos números, las de Ibarómetro les dan peleando el tercer lugar. Ya ni siquiera el segundo, sino que les dan que están peleando con Heller el tercer lugar. Esa es una operación del gobierno, no la podemos evitar. Margarita, ¿de la campaña qué quedó de Julio Cobos?